Hola, buenos días. Soy Natalia Ross, socia fundadora de Forum Business Travel. ¿Quieres conocer los nuevos retos, las nuevas tendencias, la nueva evolución de precios, los nuevos productos y servicios en Business Travel? En Rentacar, en transporte aéreo, en alojamiento, en medios de pago, en tecnología, en agencias de viaje, en cada uno de los segmentos. Pues nosotros no tenemos la bola mágica, pero sí tenemos a los actores que representan el sector Business Travel en España y que van a hablar de ello en nuestras próximas sesiones de tendencias. Estás invitado a participar en estas jornadas, que tendrán lugar el 9 y el 16 de febrero en Madrid y Barcelona, como siempre, y enterarte de primera mano de todas estas novedades. Entonces, únicamente tienes que formalizar tu inscripción a través de la web o a través del documento que recibirás, como cada vez, y únicamente tienes que inscribirte. Pues te esperamos el próximo mes. Gracias. 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 Gracias.